Voy a cantar un corrido con muy triste melodía De un terrible asesinato en la mata de Sandía Veinticinco de noviembre que todos recordarán Treinta y seis tengo presente, municipio de Tera En el rancho celebraba un baile con coleadera Y a las doce no esperaba la terrible balacera A Gabriel Ramos mataron con un tiro de pistola En el pecho le pegaron y ahí se formó la bola De pronto sale Luciano, hijo mío, ¿quién te ha pegado? No acabo de preguntarle si él también quedó tirado Nos llevaron a Tera para hacerle la vocía Nos pasaron parellano a velarlos otro día Hombre, Cervando y José daban su declaración Hoy se hayan arrepentido al verse ya en la prisión Su pobre madre lloraba, lloraba sin compasión De ver a su hijo y su esposo que los llevan al panteón Música Música